Dedicamos aquí en Tarapoto. Mi hijo trabajaba en el aeropuerto en rescate, como dicen bomberos aeronáuticos. Se dedicaba a su trabajo en el aeropuerto, como también trabajaba de bomberos en la base de los garibales Chorrillos. ¿A qué hora le comunican a usted esta lamentable noticia, señor? Yo me enteré por el canal TV. Justo yo le digo, pues eran quizás tres y media. Prendo la tele y sale el noticiero Flash. Y indican que murieron dos bomberos en el trágico accidente aéreo. Entonces, a poco rato dicen, uno pertenecía a los garibales de Chorrillos, otro al 6 y el 7. Pucha, dije al toque, mi hijo. Y a poco rato salió el nombre de mi hijo, Ángel Torres García. Lamento este hecho. Un muchacho obvial, trabajador. Un muchacho, como digo yo, amiguero. Se ha hecho amigo por todos lados. Y hemos estado viendo por la tele, de todos lados están impartiendo la condolencia del capitán Ángel Torres García. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted tuvo contacto mediante el celular con su hijo? A ver, hace unos cinco días atrás que me llamó, llegando ya de Satipo. Satipo. Ya estoy de regreso, papá, acá en Lima. ¿Cómo estás? Bien, hijo, le digo, como... Ya, papá, ya estoy de regreso, papá. Cualquier cosita, estoy llamando y comunicando ya. Yo quiero que estés bien, no más, papá. Sí, hijo, le digo, sí. Esa ha sido... Al doce, creo, o trece, no me acuerdo. Y esta ha sido la tragedia. Se fue mi hijo, como digo. Ahora, cuando él en una ocasión vino acá a Tarapoto, le trajo esta prenda de bombero, ¿no? Sí, esta prenda me trajo, me dijo, papá, acá te trajo esta prenda. Para que te vistes volteando, porque tienes dos este, ¿no? Y ahí, hijo, le colgué, ya. Y ahí está el recuerdo, ahí está. Así como le ve, pucha, así era mi hijo, sonriente, risueño. No se le bebía amargado, nunca se sabía amargarse. Tranquilo. Yo siempre le decía, hijo, hazte cuidarte, ese trabajo que hay del aeropuerto es muy peligroso. ¿Cuántas veces han sufrido accidentes? No, papá, yo me cuido. Mira lo que ha sucedido. Usted no tiene información precisa, digamos, qué es lo que hacían o a qué estaban saliendo en ese momento. No tenemos hasta ahorita ninguna precisión, ¿no? Pero hemos visto en la imagen los dos carros grandes que salen adelante y mi hijo se ve en la camioneta. Mi hijo manejaba la camioneta. Él seguramente puede ser el jefe de todo el grupo que salieron, como han tocado, pues, para pedir emergencia y han salido esto. Y a él se ve clarito lo que es el avión, lo que le agarra. Ya la compañía de bomberos de los garibales Chorrillos lo van a llevar a la sede. Y nosotros queremos irnos porque recién acabamos de recibir de un miembro de la bomberil de Chorrillos. Y ya ellos tienen separado en la... ¿cómo se llama? Ellos tienen un mausoleo donde todos los héroes caídos en acción de servicio, en acción de trabajo, se han enterrado ahí. Es decir, es imposible que el cuerpo sea trasladado a Catarapoto. Mis hijos, sus hermanos quieren, ¿no? Pero aquí con mi esposa estamos diciendo mejor que le entierran, donde se ha hecho merecedor por su trabajo. Bien, finalmente, señor Torres, ante todo esto lo que supongo es que usted exige o todos los familiares exigen que se realice una exhaustiva investigación. Así es, yo pido a las autoridades que se investiga este hecho porque no puede quedar impune. Ha sido un accidente, carambas, que no debía haber sucedido, ¿ya? Mis hijos no deben de haber muerto, carambas, deben de ser vivos. Yo pido justicia, de veras, pido justicia. Yo he sido miembro de la Policía Nacional, ¿ya? Que la autoridad tome las investigaciones del caso hasta esclarecer cuál ha sido el motivo, cómo ha sido, para ver, carambas, en qué situación. Mi hijo, no puedo, yo le conozco a mi hijo, carambas, no puede haber cometido el error de haberse metido a la pista, no. Siempre he tomado sus precauciones, mi hijo. Así me decía, no, papá, no te preocupes, ya, este, ya, claro, no es de ahorita que él está trabajando en el aeropuerto. Y hace muchos años. Gracias, señor. Gracias, por ver. Bien, entonces, esta es la información que tenemos que compartir a esta hora de la mañana, desde la vivienda del señor Torres, papá, del miembro de la compañía de bomberos, Ángel Torres García. Nuestras más sentidas condolencias a la familia Torres, y bien lo decía su padre, su hijo, tenía mucha experiencia. Él había sido bombero por 16 años y trabajó 10 años como bombero aeronáutico. Él sabía las rutas, sabía cuándo podía acercarse, cuándo no a la pista. Evidentemente, todo ahora está en una investigación, pero es una duda razonable la del...